Bueno, amigos del canal HZ, 25 de septiembre del 2023. Esto es Timbaú 2U. La playa es un encuentro de una laguna con el mar. ¿No? Ahí están viendo. De aquel lado se cruza únicamente de balsa. Este debe ser un bar de argentinos, porque están pasando música argentina. Timbaú 2U hace un calor espantoso. El mar es el color fantástico del nordeste. La playa, no hay gran cosa en la playa. Han hecho como una escoyera. Ah, no, las piedras son que frenan y han hecho una playa natural. Allá están las dunas.